Gracias por ver el video Aquí estamos las dos bellezas más floritas que hay en todas las fiestas de gana Estas dos Te voy a dar la llave Gracias, gracias Creo que si mencionas tu nombre vamos a dejar afuera a alguien Y la verdad que le damos las gracias Porque es una llamadita nada más Mira que manera de venir gente No sé, si me pongo a decir Caso, Isair, Ramón, Antonio y Sonia La mesa de Salomón Eso es mi hermano La familia de mi hermano Son tanta gente Bueno, pero yo quiero hacer una excepción Y que nadie se disguste Yo sí quiero hacer una cosa muy especial Una presentación muy especial Una persona que para nosotros Como todos ustedes Pero bueno, para nosotros muy particular Es muy importante Y muy importante que esté aquí con nosotros esta noche apoyándonos El señor Apareguedri ¡Suscríbete al canal! 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 Y quiero, quiero escapar por la vieja luna En el momento en que la noche muere Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Y quiero, quiero de nuevo a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso va para Los Ángeles después! ¡Suscríbete al canal! ¡Specido a la señora! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.